Bueno y en el día de ayer vamos a pasar a otro tema, nuestro compañero Joaquín Salazar fue a grabar una nota frente a una denuncia de arrendatarios que no querían pagar, no podían pagar el arriendo desde hace tanto tiempo que debían, adeudaban 7 millones de pesos a la dueña. Esto ocurrió ahí en la calle Cruípico, en el minuto en que nuestro equipo llega justamente a reportear fue agredido por estos arrendatarios. Estamos viendo parte de las imágenes de lo que ocurrió el día de ayer a un equipo de nuestro canal de Contigo en la mañana, rompieron parte también de nuestro material de trabajo. Miren lo que está pasando, miren cómo arrojan la cámara de nuestro programa. Fue una situación muy lamentable, porque además de lo lamentable que es esta deuda que lleva años a esta dueña, imagínense, uno se puede dar la idea de cómo son los arrendatarios si es que reciben de esta manera y agreden de esta manera a los equipos que llegaron a reportear. Vamos a ver la nota y luego conversamos. Agredir tanto a la víctima como también al equipo de su canal. Señora Alba. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, la estamos llamando de televisión del programa Contigo en la mañana. Un grupo de personas que se habrían tomado este departamento y que reaccionaron violentamente con nuestro equipo periodístico cuando quisimos saber la verdad sobre las acusaciones que hay en su contra. Vivir en esta propiedad sin pagar 7 millones de pesos es el monto que según esta mujer alcanzaría la deuda. Ella me explica que ella arrendó ahí con la señora Alba y me explica que yo formaba parte de una especie de corredora, no como la dueña. Estas imágenes sin editar forman parte de la agresión que sufrió periodista y camarógrafo Nuestro Matinal al constatar la denuncia en el lugar. Antes de mostrar los detalles de la violenta actitud de estas personas, conoceremos el origen de esta historia que comienza cuando esta mujer, a quien llamaremos Paulina, arrendó su departamento ubicado en esta histórica calle de la comuna de Santiago. Su objetivo, generar un ingreso económico extra. Es un departamento que adquirí hace alrededor de cuatro años, con harto esfuerzo, como todos los chilenos. En un momento me cambio de domicilio y ante la urgencia también de arrendarlo, porque el dividendo de alto por la UEFE solo arrenda una persona. Un acuerdo comercial que más de una vez hemos conocido en nuestro país y que en este caso parecía estar sujeto bajo todos los márgenes de lo permitido por la ley, Paulina tranquila al principio por las ganancias que generaba el arriendo. Sin embargo, con el transcurso de los meses se generó una deuda millonaria, la arrendataria dejó de pagar los montos estipulados y ahí comenzaron una serie de problemas que hicieron inviable los puntos acordados en el contrato. Esta persona lo subarrendó, lucró, porque cobró corretaje de propiedades, pidió un monto más elevado y actualmente la gente que está viviendo ahí está sin contrato de arriendo, está en las cuentas atrasadas. De hecho yo ni siquiera le pedí mes de garantía, también entendiendo que la situación del país estaba complicada. Iba a vivir ella, su pareja y su hijo, solo tres personas. De la tranquilidad pasó a vivir una verdadera pesadilla de nunca terminar, conflictos permanentes y una deuda que cada día que pasó fue aumentando. Me enteré en el mes de septiembre por cosa fortuita, porque había una deuda de luz de 315 mil pesos, de que son otras las personas que estaban viviendo en mi departamento. Mi departamento está mueblado, están haciendo uso de todos mis bienes, la luz, el agua, todo gratis. ¿Y generaba confianza? Sí, generaba confianza, porque también aludía harto a Dios, era una persona que tiene luz provisoria al menos en Chile. Entonces la otra persona que firmó el contrato lucró y sacó bastante dinero. Pese a sus denuncias en contra de la deudora, nada consiguió. Que ella alude todo el tiempo a que tiene niños menores de edad, efectivamente porque yo logré subir y vi a la gente que vive ahí. Y tiene una hija de cuatro años y ella intenciona un poco que uno ceda frente a los requerimientos porque tiene niños menores de edad. Tuve que iniciar un juicio en el tribunal civil con todos los costos asociados que tengo que verlos yo, además del pago de los dividendos, porque el banco no me va a esperar porque ellos tienen niños menores de edad. Entonces asumir el dividendo, los costos del abogado particular y hay una deuda que fluctúa entre los 7 millones 200 al mes de diciembre. ¿Y esos 7 millones de qué son? Son multas, son deudas impagas, son los gastos comunes que están atrasados, las cuentas de la luz que están sobre los 100 mil pesos. Una denuncia que tendría un giro inesperado cuando un equipo de nuestro programa fue en busca de respuestas de parte de quienes viven gratis en el departamento de la mujer. Es aquí que nuestro equipo se encontró cara a cara con la persona que hoy vive en el departamento de la mujer, ella junto a parte de su círculo cercano. De un momento a otro de la tranquilidad se pasó a la violencia y una actitud totalmente inexplicable. Observe cómo reaccionó esta persona. Ellas nos decían que eran 8 personas y al llegar ahí justo nos encontramos con la persona que está viviendo en ese inmueble. Ellos reaccionaron violento de inmediato, nosotros les pedíamos su versión de esta historia y ellos comenzaron a forcejear, a pegarle a la cámara, a tardar de quitarle el micrófono y ahí ya la situación se empezó a descontrolar. Es parte del relato del periodista de nuestro programa que nos contó detalles de la agresión de parte de la mujer y su familia. Rompieron primero los audífonos del camarógrafo, nos querían quitar el micrófono también y ahí se dio ese forcejeo. Y además la persona que hizo la denuncia con nosotros, que estaba con nosotros, le querían quitar su teléfono porque ya estaba grabando un video también. Sin ninguna posibilidad de entendimiento, ni de llegar a un acuerdo, ni menos explicar en buenos términos los motivos de la deuda por la que ella y su familia hoy son acusados. Bueno y seguimos viendo entonces esta nota donde un equipo de nuestro programa fue violentamente agredido cuando justamente íbamos a reportear una situación donde se le adeudan millones de pesos a la dueña de un departamento. Vamos a seguir viendo para luego conversar con la afectada. Es parte del relato del periodista de nuestro programa que nos contó detalles de la agresión de parte de la mujer y su familia. Rompieron primero los audífonos del camarógrafo, nos querían quitar el micrófono también y ahí se dio ese forcejeo. Y además la persona que hizo la denuncia con nosotros, que estaba con nosotros, le querían quitar su teléfono porque ya estaba grabando un video también. Sin ninguna posibilidad de entendimiento, ni de llegar a un acuerdo, ni menos explicar en buenos términos los motivos de la deuda por la que ella y su familia hoy son acusados. En un momento era esta señora con sus hijas y después llegó toda la gente que vive en ese departamento, que son ocho personas. Llegaron unos hombres con unas herramientas, con una llave, también con, no sé si con la intención de agredirnos, pero llegaron al lugar también. Un escenario en que no solo se vivió la violencia desmedida, sino la cobarde actitud de la mujer, quien fue directo a enfrentar a nuestro camarógrafo, arrebatando su equipo de trabajo. Así tomó la cámara y la arrojó a la calle, dejándola totalmente inutilizable. La persona que está viviendo ahí toma la cámara, forcejea con el camarógrafo, se la logran quitar y la arrojan lejos. Y ahí la cámara se destroza contra el piso y ahí se van contra las personas que estaban haciendo la denuncia con nosotros. ¿Tú sabes lo que hacen ellos? Tuvimos que esperar a que soltaran a la persona que hacía la denuncia con nosotros para poder arrancar del lugar. La persona que fue víctima de estas agresiones era la denunciante. ¿Y a qué agresiones presenta? A ella la rasguñaron también y le intentaron quitar su teléfono porque estaba grabando todo lo que estaba pasando. Entonces le intentaron quitar el teléfono, la tenían agarrar como entre cuatro o cinco personas. Al final la soltaron porque empezó a gritar auxilio, auxilio y ahí logramos irnos corriendo del lugar. A tal grado llegó la atención que nuestro equipo periodístico y la denunciante, que también fue agredida, debieron realizar la denuncia correspondiente. Un equipo de su canal de chilevisión acompañó a una persona que mantenía problemas hace mucho tiempo, puso en randataria en lo que es el pago del arriendo. Inició las acciones judiciales de carácter civil y consiguió una orden del tribunal para que estas personas se fueran en el plazo de diez días. Esto generó que cuando ya habían terminado la nota, salió una cantidad de personas, aproximadamente diez personas, a agredir tanto a la víctima como también al equipo de su canal. La constatación de lesiones en estos casos, la agresora detenida y nuestro equipo relatando lo sucedido. Sí, tuvimos que declarar nosotros por el destrozo de los equipos, mientras que la otra persona, la denunciante, tuvo que declarar por las agresiones que sufrió ella en su contra. Nosotros igual terminamos con algunos rasguñones y la persona que rompió la cámara y que protagonizó todo esto quedó detenida, porque ella llegó también a la comisaría, reconoció haber roto la cámara y quedó detenida. En la segunda comisaría, en el intertanto que estaban realizando la denuncia respectiva, es cuando la detenía en estos momentos. También intenta agredir nuevamente a la persona que le arrienda el departamento y ahí es cuando el personal de la guardia procede a la detención de tanto la señora y en el caso de las hijas que se mantenían acompañando, que son tres menores de edad, a la detenida. En este momento dimos cuenta el tribunal de familia que, entre otros aspectos, ha dispuesto que durante 15 días queden en custodia. Con estos antecedentes será la justicia quien finalmente decidirá qué hacer para sacar a quienes viven en el departamento y con la autora de los golpes. Aquí son diversas vías de acción. En primer lugar, bueno, el Ministerio Público en lo que se refiere a la ciudadana venezolana mayor de edad, en el sentido de que pasa detenida por los delitos que anteriormente mencioné. Y además hay que verificar la situación en este momento que se está constatando cuál es la situación de estos ciudadanos extranjeros en el país. De manos atadas me siento una frustración muy grande, sobre todo cuando uno pide ayuda, tener que desembolsar el pago de un abogado, siendo que yo no he hecho ninguna situación ilegal ni fraudulenta. Yo hice todo conforme a la ley. Entonces esta situación es muy desgastante. Ahora me dice el abogado que esto, para el desalojo con fuerza pública, porque ellos no se quieren ir de propia voluntad, también hay que asumir un costo con receptor judicial, hay que esperar más tiempo, los gastos van a seguir subiendo, además de los daños que ya tiene el departamento, y todos los costos asociados a las deudas que tengo que asumir yo, porque están a mi nombre, además del crédito hipotecario que sube todos los días. Pero había otro antecedente al que tuvimos acceso y que habla de que la arrendataria con quien hizo el acuerdo Paulina subarrendó a la persona autora de la agresión. Quisimos conocer su versión al respecto. Vamos a intentar conversar en este momento con la primera arrendataria, la persona que supuestamente subarrendó la propiedad a esta mujer. Sin dar con su paradero, la contactamos vía telefónica. Señora Alba. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, la estamos llamando de Televisión del programa Contigo en la Mañana. Yo le permití que ella estuviera allí, le subarrendé, con el permiso de la dueña que es... ¿Autorizó a usted a subarrendar? ¿Usted sabía que usted estaba cobrando por ese subarriendo? Claro que ella sabía, yo lo que estaba cobrando era el arriendo de los 450 mil pesos, y eso era lo que yo le transfería a ella, yo no le quedé viendo nada. Yo le transfería 300, 430 mil pesos y tengo todos los depósitos. Insistió que hace cuatro meses que no cobró el arriendo a quienes subarrendó debido a una enfermedad. ¿Y estas personas pagaban todos los meses o estas personas se quedaron viviendo gratis el último tiempo? Yo caí hospitalizada. Me dijo a mí que ella, la tipa esa, que es una aprovechadora abusiva y atrevida, la señora arrendadora, la Ayesalí, que es la que está, le dijo a la señora que me habían dado mucha plata a mí, no sé de qué, y la señora les creyó. ¿En el fondo hace cuánto que la otra señora no le paga a usted la señora Balín? La señora de Salí me pagó a mí hasta cuando yo me enfermé, hasta hace cuatro meses. Una versión totalmente distinta al de la dueña del departamento. Bueno, tú le habías hablado a la persona original, a Alba. ¿Ella qué te dice? Ella dice, se escuda, dice que ella nunca subarrendó, que ella no estafó, y básicamente esquiva todo tipo de responsabilidad. Pero no dice cómo llegaron esas personas a ir ahí tampoco. No, no da ninguna explicación, ninguna, ninguna, diciendo que ella fue la que llegó acá con ellos, los enroló, porque como ella era la titular del arriendo, se registró en portería y empezó a recibir a esta familia, y ahora a la fecha hay ocho personas viviendo porque fueron llegando de forma paulatina en el tiempo. Ese dinero que le pagó la señora Dalí a usted, ¿usted siempre se lo pagó a mi... Siempre, siempre le pagué a ella el arriendo del arriendo. Lo que le deben a ella después de que yo ya me enfermé. O sea, en el fondo solamente le deben cuatro meses. Sí. Yo no tengo por qué responder en el fondo por una necesidad de ellos. Yo les lamento mucho que no tengan dónde vivir, pero también hay una situación compleja de mi parte, porque tengo que responderle al banco, el banco no me va a esperar. Y están haciendo uso de mi departamento sin mi autorización. Yo a ellos no los escogí como arrendatario. Son los pormenores de una deuda millonaria y la agresión de esta mujer y su familia, quien no quiso dar su versión en cámara, mientras una investigación respecto a la deuda y la golpiza ya se encuentran en curso ante la justicia.